¡Hola! ¿Qué tal Majoni? Bienvenido y bienvenida al Heroes of the Storm Soy Oli, por si aún no me conoces, estamos en Santuarios Infernales, soy cuarto pick Y no baneo, está baneando aquí nuestro último pick Tiene preseleccionada, prepiqueada a Sonia El equipo enemigo ha quitado a Malganis, lo cual es bastante habitual estos días Por cierto, hace nada, le ha caído un pequeño nerf Y yo, bueno, le he mejorado a un talento El talento que hacía, que incrementaba el daño de ataque básico de un 10 a un 15 Pero después le han tocado un par de cosas más Y lo han enfriado ligeramente en el 39.2 Que es un parche de estos de balanceo, que cae así de Strangis No han tocado mucha cosa más, también ha falstado un par de cooldowns y corrección de errores Ha sido un parche muy pequeñito, por eso no os he hecho un vídeo al respecto Pero eso, lo he dicho, ya han tocado un poquito a Malganis Y curiosamente lo han bajado Yo no considero que esté muy subido y no lo veo para banearlo Siempre, sinceramente Yo Malganis que veo, Malganis que intenta tanquear Y Malganis que la lía al respecto Pero, no sé, no sé También es verdad que últimamente No estoy jugando ahí apenas ranked No lo he visto en ranked a un alto nivel Así que no lo tengo tan claro Vemos también, bueno, eso El final de los baneos Que me he entretenido aquí Contando cosas De Malganis Genji, el segundo baneo por parte del equipo enemigo Mephisto, Ikel, Tuzad Dos magos potentes Han sido los baneos de nuestro equipo Malzael aparece como primer pick Imagino que para él solo En el equipo enemigo Lo que nos indica que mejor jugar Con un solo tanque Y a poder ser un tanque Que resista al ulti de Malzael O tenga cosas para eso En ese sentido Parecía que iba a aparecer Garros Se lo piensa Acaba siendo Kerrigan Nuestro primer pick Como asesina Ana va a ser nuestra apoyo Y yo tengo pensado Ya viendo estos picks Me va a tocar tanque Casi seguro Así que Dije que jugaría pronto Joana de nuevo Porque la partida que subí fue un desastre Vamos a ver si en esta vez En esta partida Esta vez la cosa va un poco mejor Así que Joana prepiqueada Aparece Murky El resbaladizo En el equipo enemigo Ya tienen dos solos Eso no es bueno En santuarios infernales Para nada Uno de los dos Tendrá que estar en una posición En la que no brillará Probablemente Aunque bueno Puede pasar cualquier cosa Siempre las partidas Porque no es una ciencia Exacta Es algo Vivo Versátil Y de improvisación Malfunia es el super Del equipo enemigo Últimos baneos Carnicero Por parte de los rojicos Murky tiene miedo a Carnicero Y varian Por nuestra parte Ya que íbamos a tener a Joana Que ahí he fijado de tanque Y ya le he puesto la skin policiaca La cambiaré Pero bueno Para no Para variar un poco La última de los jugadores de Orca Hoy es una policía Antidisturbios ¿Qué le vamos a hacer? Que el Tuzad Que el Tuzad Digo Kaelzas Perdón No que el Tuzad Que el Tuzad está baneado Es nuestro segundo DPS Un mago Con daño en área Nos vendrá bien para limpieza En los santuarios Para conseguir los protectores Los castigadores No protectores No sé qué me pasa Tengo Hay dos grupos Dos parejas de personajes Que me lían Kaelzas Kaelzas Y Joana Y Sonia Es una cosa que no entiendo Algo pasa en mi cerebro Y ahí hay cortocircuitos Muradin aparece como tanque En el equipo enemigo Y Tazadar Como tercer solo Pseudo support Tiene un equipo muy débil En cuanto a daño Hanzo termina nuestra configuración Nosotros no lo tenemos solo Pero sí tenemos Muchísimo daño Os voy a fustigar En el nombre de la cruzada Con este flagelo Ley de esperanza Va a ser mi primer talento No suele ser mi primer talento Porque Suelo preferir La reducción Y potenciar la pasiva Sin embargo La verdad es que escala suficiente Regeneración de vida Y te da ahí una activa De más Regeneración de vida Además Tiene muy poquito daño Y creo que Contra este equipo Me va a ir mejor Ley de esperanza O ley de la esperanza No sé cómo se llama Vemos también primeros talentos Ana Pues con su misión de dardos Tazadar va autoataques Ya veis las cosas Soborrar en murky Y poco más De todas formas Ya sabéis que la build Siempre está al final del vídeo Vamos al centro Y a ver qué tal Me cuida Ana Siempre que llevo a yo Ana tengo problemas Con el super Espero esta vez Ser ahí Cuidado Con los tanques Hay gente que a veces Me pregunta ¿Cómo juego el tanque? ¿Cómo juego el rol de tal? ¿El cual? Yo intento explicar las cosas Siempre que juego Con cierto rol En este caso tanque Con el tanque Eres muy dependiente Del equipo Aunque no lo parezca Sí es resistente Pero tú tienes que tirarte Proteger Bueno tirarte a veces O proteger al equipo Ponerte delante La mayoría del tiempo Si no siempre Y recibes el daño Así que si no te cuidan Sufres Vemos que Muradín Está a puntito De morir Se escapa Gracias a las raíces De Malfurion Bien hecho ahí En protección Por arriba Tenemos un Murky Solo haciendo lo que quiere Parece que Hanzo Va a ir a cubrir la línea Menos mal Porque si dejamos a Murky Solo La partida se nos va a complicar No parece complicada Sobre el papel Teniendo en cuenta El equipo que tienen Que solo tienen un Malfael De asesino Puro Y es Malfael Si hacemos el tonto Y dejamos que Murky Haga sus cosas Nos saquen experiencia Soborn Etcétera Lo vamos a pasar mal Además vemos Que nadie está rotando al bot Tengo que cubrir línea Con Johanna Y viene Malfael Que no es precisamente El objetivo Que quiero ver delante Por arriba Han matado a Murky En medio han matado a Tassar Murky es irrelevante La verdad La experiencia que ha sacado Lo ha conversado seguramente Tassar sí Que ha sido un buen Pick Por aquí por el centro Este 3 contra 3 Que debería haberse desarrollado Que no hemos visto Tiramos además Línea para adelante Yo estoy intentando rotar Pero si veo que nadie Va a bajar En ningún momento Al bot Tendré que volver a ir A cubrir línea De hecho aquí Intentaba meter un poco de presión También meter un poquito De presión a Muradín Presión en Asedio Me refiero Aprovechando la oleada Pero ya se ha acabado Y parece que Kerrygan Quiere Cubrir la línea El bot No me gusta a mí Cubrir A ver Vamos a hacer un pequeño inciso De paso Por cierto He ido directamente Como habéis visto Al campamento Porque no estaba mal Zael Y me olía Al campamento Lo hemos pillado Bien pillado De hecho Le robamos el campamento Y debería morir A ver si lo podemos Rematar Está ralentizado Lo voy a traer Remátalo Buen salto ahí Rematando Pues eso Lo que os decía Un inciso Un inciso Uy no Espera que viene Muradín Muradín Me stunea Hay raíces Que no me como Vale Muradín No me va a hacer Daño suficiente Ni de coña Tenemos además Un campamento Ahí de cabricas Tirando lanzas Talento de nivel 4 Por cierto Va a ser La mejora de velocidad Cuando utilice La W Convicción Es el talento Y como os decía Que inciso Quería hacer Dios Se me ha ido Porque ha habido Ha habido ahí Acción Y se me ha ido El inciso Que quería hacer Ah si El tema de las rotaciones En los mapas El grupo de 4 O de 3 Dependiendo de la De lo grande Que sea el mapa Porque los mapas Muy grandes La rotación de 4 No merece tanto la pena Mapa grande Entiéndase como Cuenca Maldita Estación nuclear Cañón de altra Vale Pero en el resto de mapas De 3 líneas Vale Se rota En grupo de 4 Esto de que Haya 2 solos En este mapa Entre comillas Solos Porque tenemos a Hanzo Cubriendo a Murky Tampoco Es super raro Pues esto es una Pérdida Pérdida de De eficiencia Hay que rotar juntitos Limpiar líneas Rotas Limpiar líneas Rotas Eso es lo que hay que hacer Y no estamos haciendo Por cierto mi equipo El resto de mi equipo Están al día abajo No se muy bien por qué Cuando tenemos el santuario Arriba Y Murky Es genial Limpiando el santuario Si lo dejamos solo Solo me refiero Sin meterle presión Como veis ya llevan 17 minions La mayoría 17 bichejos Los habrá sacado Murky Estaba también Tassar Pero Tassar Es menos efectivo A ver si podemos Matar a Murky O al menos romperle El pez Para que no explote Vale Al final se muere Perfecto Vale Al menos tenemos aquí La zona Sigue el resto de mi equipo Los 3 En un 3 contra 3 Contra 3 Del equipo enemigo Cosa que no entiendo Estamos luchando Hanzo Johanna Contra Tassar Murky El objetivo Llegamos a nivel 7 Y además ellos Tienen más daño de área Esto no me gusta Que grande es este Murky Para no tener El talento de nivel 20 La verdad Llevan 10 Llevamos 19 Y ellos 23 Hay que matar a Murky Matemos a Murky Antes de empezar a trabajar Y el pobre Hanzo Está recibiendo Tassar Mientras Tassar se escapa con su B Aún no me he subido El talento de nivel 7 Pero Porque necesitamos aquí Sacar a Murky Vale Murky se va a morir 28 27 Ya ha llegado mi equipo Antes que el equipo enemigo Menos mal Tanto de nivel 7 Va a ser Inercia bendita Probablemente Pues este lleve fanático No hay inercia bendita No hay mucho autoataker Y así tengo reutilización Con autoataques Sacamos el castigador Y estos 3 Que estaban ahí Luchando No sé Que hacían Menos mal Que hemos conseguido aquí Que el equipo enemigo Tampoco ha sido su habilidad Y ha rotado Porque nos podrían haber Destrozan Bueno Podrían habernos Robado el primer objetivo Bueno Muradiza comido el stun Doble stun Le rompemos el guamur Que está bien Al final acaba muriendo Muradiza Que se le ha cancelado El salto No ha usado bien El salto Creo que alguien Se lo ha cortado Y después Yo le he enganchado Y lo he traído Así que se muere Tiraremos el fuerte En la parte de arriba Lo cual está muy bien Para el primer objetivo Les llevamos un nivel Y como veis Estoy retornando a pesar El tanque Para cubrir líneas Porque nadie lo hace No podemos dejar un malza A él Cubriendo líneas Haciendo doble Soak Con un campamento En el medio Por mucho que tengamos Objetivo Que proteger O sea No hay que hacerlo Si me tengo que ir yo Siendo tanque Me voy De nuevo Al campamento de abajo No va a ser que Malthael Este otra vez Con su plan Es bastante probable En el centro Están todos entretenidos Con Murky Vale No está Malthael Sin embargo Llega Hanzo Así que lo podremos hacer Imagino Malthael sí viene Pero de repente Aparece un Hanzo Y dice Nope Está solo Malthael Sí está solo ¿Presentes lucharnos esto? También llega mi equipo Mi equipo está rotando Al menos Mucho más rápido Que el equipo enemigo No está rotando Como a mí me gustaría No está rotando Para cubrir líneas Pero en cuanto a apoyos En escaramuzas Está llegando mucho antes O apoyo al objetivo Ha llegado mucho antes Que el equipo enemigo Tampoco me extraña Porque tiene mucha más presencia En nuestra composición Que la suya Mirad su composición Es que Malfurión Murky Y Tassar Entre esos tres No hacen un asesino De daño Y después tienen un Malthael Y un Muradín Que Muradín el pobre Bueno ahora puede hacer daño Depende de los talentos Es decir Les falta muchísimo daño Ha sido un fail De configuración total Le rompemos otra vez El huevo a Murky Va a ser espada Fulminante Como talento De nivel 10 Como heroica En mi caso Por si acaso Necesito también Para huir Estoy acostumbrado A no pillar el stun Y eso que el stun Está bastante mejor Para asegurar kills Pero Nunca decido con Johanna De que me curen Suficiente Bueno Metiendo presión Aquí la línea de abajo Desgraciadamente No ha entrado bien El combo de Kerrygan Pero Tenemos Más que presencia Suficiente Gracias también A las heroicas Para acabar matando A Muradín Se ha muerto Muradín Salto a Malthael Vale Malthael Está muerto Es imposible Te habría caído un Pyroblast Por si acaso Te escapabas Además el fuerte de abajo Con las cabricas Se rompe Y si no Ahora mata Kerrygan Por en medio Murky Intentando escaquearse Y sacar experiencia Para su equipo Lo cual Necesita La verdad Apremiantemente Necesitan llegar Al late game Con esta configuración Ya van llegando Al late game Es que Hombre Tasa si lo hace bien Puede llegar a hacer Un daño aceptable Murky en late game También tiene un daño Aceptable Pero Es mucho tiempo Y ya Han perdido dos fuertes No preveo Que el siguiente objetivo A no ser que la liemos Nosotros mucho Sea complicado A la hora de sacarlos Para sacarlo Para nuestro equipo Murky intentaba robarnos Un hard Que no lo ha conseguido Le pillan Le matan Sacamos hard Todo está de cara Aparentemente Aunque No hay que fiarse Las partidas Porque pueden cambiar Muy rápido Sobre todo En este momento Por ejemplo Que estamos en igualdad De talentos Y estamos luchando Tres contra cuatro Por algún motivo Bueno Cuatro contra cuatro Pero habían pillado A Kerrigal Se había metido demasiado Dentro Y acaba pagándolo Y sin sentido ¿Por qué hemos luchado aquí? No lo sé Ha muerto Kerrigal Les hemos regalado ahí Un pequeño comeback Además Kaelza se está recibiendo Mucho Mucha presión Por suerte Hace la misión de la Q No se ha muerto Y ha conseguido matar También a Malza del Simakkael Eso sí Ahora sí que tienen Poca presencia De daño Bueno Muradín No hay que subestimar El daño de Muradín Que lleva Avatar Creo Juraría por suerte Pero aún así Con el talento de nivel 7 Y con el hacha Creo que se llama Puede hacer bastante daño Esta pelea larga No nos sirve de nada Aunque nosotros Tenemos potencial de matar En algún momento Gracias a Kaelza Y ellos No En realidad ¿Quién va a matar? Es que Como mucho me va a dejar la vida Y me escaparé Es todo lo que puede pasar Furia sagrada Talento de nivel 10 Ya está el objetivo Y a ver si lo podemos sacar fácil Supongo que sí Porque además esta vez Murky no está Aquí ya metiéndose presión Nada más empezar Llevamos 13 Tenemos un Hanzo Y un Kaelza Ambos limpian muy bien El objetivo Johanna también está bien Y Kerrigan incluso Que se ha metido ahí No sé por qué vas a luchar Kerrigan Cuando tenemos el objetivo Aquí asegurado Trabaja en el objetivo La van a matar La van a matar Menos mal que tiene aquí Sálida De talento de nivel 13 Se muere Murky He tenido que dejar el objetivo Y venir a ayudar a esta Kerrigan Al final Bueno Acaba saliendo bien Se muere mal Zael Cae Pyro Blast Y se le va a ir el escudo Antes de pillar el Pyro Blast Por si acaso le tiene un cegar Para aumentar el daño Se muere mal Furion Y también no Tiene avatar Ese se escapa Deberíamos terminar el objetivo ¿Podréis dejar de gridear Y vivear por favor Que se va a morir Kerrigan Con la torre Al final Vale Yo voy a trabajar el objetivo Johanna Limpiando objetivos Como debe ser 24 minions Murky Mientras tanto Después de haberse muerto aquí Bien Me va a quitar todos los bichos El pesado Bueno No me ha quitado muchos No me ha quitado muchos ¿Lo puedo romper? Gracias De hecho Para ser un Murky Ahí no me ha quitado apenas El minions Mal hecho 4 minions 4 bichejos Y tenemos el castigador Voy a echarle un ojo A este Murky Le están dejando libre A mi me puede hacer Un destrozo a este Murky Sobre todo sin mana Ya a nivel 12 Casi 13 No puedo romper el pez Me lo como Tiro la pasiva Tarde La activa Me puede hacer un destrozo Sin mana Sobre todo Como os decía Porque Las babillas me van a fastidiar Como veis Mira me está bajando la vida Con la tontería Pero mi objetivo aquí Es simplemente aguantar un poco Sin más Debería estar con el equipo Pero nadie viene aquí Y no se puede dejar A Murky Solo De verdad No ¿Por qué? Bueno Da igual Mi equipo está metiendo presión En teoría 4 contra 4 No tienen tanque Pero Le sacamos una ventaja aceptable Además no tienen daño Y han matado Caer Tasa 2 Tasa 2 Y Malza Así que supongo Estarán bien El castigador Está poquita vida No sé si pueden tirar A la fortaleza Espero que sí Mientras tanto Yo persiguiendo Al pesado de Murky Que es lo más pesado De la historia Y me está bajando la vida Un montón Muérete ya Pesado Con Johanna Es muy difícil matar a un Murky A no ser que use cooldowns Y no me gustaría Tener que usar el ulti Bueno ahora se ha pasado De listo Está ralentizado Paso de Es que Paso de arriesgarme No merece la pena ¿Para qué? Voy a arriesgar mi vida Por la muerte de un Murky Que es un cuarto de muerte Talento de nivel 16 En mi caso No sé qué talento he elegido Quizá la curación Con la E No estoy muy seguro Juraría que sí De todas formas ya os he dicho Que la build está al final Ahora sí voy a matarlo Al pesado este No lo voy a matar en la vida Es que es inmortal Con la build Curarse con la burbujilla Es que no Y de hecho me puede matar él Bueno no me puede matar Porque tengo aquí la pasiva No tienes burbujilla ¿Verdad? Muérete ya Si tiene burbujilla Se me escapa todo el rato Media hora con Joan aquí Sufriendo contra un Murky Porque no sé Qué está haciendo mi equipo Bueno al menos ha sacado por ahí El hard Hanzo Pido ayuda en nuestro hard Yo tengo que tirar back A todo esto O sea limpio ahí Los dos míos que quedan Y me voy a curetear Amigos Ahora llegas Menos mal Que han ido al hard Justo cuando Murky ¡Ah! Venganza ¡Venganza! Por el troleo Murky Amfibio ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Juajaja! No lo he matado yo Una lástima Tiraré back Para recuperar el mana Ojito por abajo Que tiene problemas ¿Quién está abajo? Creo que es Kerrygun Que es la que suele estar en peligro La más que DG Sí Y acaba muriendo Es sin duda Es sin duda La más averidiciosa De nuestro equipo Ahí hemos visto Trabajo nivel 16 De todas formas Hasta el final No os preocupéis Y me extraña Que con una partida Tan fácil No la haya liado Yo en algún momento Yo soy muy dado De hacer alguna tontería Es posible Que llegue en algún momento Veamos Tienen Campamento por abajo Campamento por en medio Pero por en medio Tenemos catapultas Al final cae la fortaleza Del centro Voy a ayudar A limpiar esto ¿Dónde vas Ana? Oh Dios mío Ana Vete de aquí Me voy a meter en medio Pero lárgate Lárgate Ana se está largando Ana se larga Llega Caeltas Yo me quedo aquí Con Tassar No sé muy bien por qué De hecho Me voy a ir de aquí Debería irme de aquí ¿Por qué estoy aquí? Ya sabía yo que la iba a liar Encima El ulti no lo he usado para huir Sino para meter presión Y me va a caer un ulti ¡Alfael! ¡Lo sabía! Estoy a puntito De curarme No Me voy a morir aquí Como un bobo Sabía que llegaría Ese momento De todas formas Con ultima alza Él es más o menos Comprensible morirse Todo porque Ana ha decidido A pegotear ahí Yo soy tonto Le he salvado Y en lugar de pirarme instantáneo Que es lo que debería haber hecho Porque no teníamos potencial de kill De ninguna forma A pesar de que ha llegado Después Caeltas Me he quedado haciendo el tonto Pensando que No sé Caeltas por detrás haría más Y yo podría escaparme con el ulti He visto que llevaba más gente Ha sido Desastre Sigue el combate Ya tiene el equipo enemigo Talento de nivel 16 Eso es lo que pasa Cuando la lías Y el equipo enemigo está muy atrás Las muertes dan mucha experiencia Y estamos en igualdad de talentos De nuevo Por suerte su configuración Es muy mala Y yo diría que Es difícil Que se nos complique la partida Pero ojito Aún así Aunque la partida Sea difícil Perderla No hay que Volverse locos Porque Se puede perder Toda partida se puede perder Y ganar Por supuesto Os imagino que mataréis a Murky ¿No? Ese Murky es escurridizo Al final Hans acaba matándolo Está el Santuario Por arriba Y estamos ya A solo dos niveles De los talentos de Tormenta Creo que se llaman Los de nivel 20 ¿Verdad? Estaba aquí Caeltas esperando el pobre Porque está solo Y pasa de meterse Voy a entrar directamente A ver si sube mi equipo pronto Tenemos de momento Aquí a Tassadar Que se escapa con E Eso significa que ya no tiene E Llega Murky Que es un dolor A la hora de limpiar el campamento Si no solo llega Murky También llega Malzahel Está todo el equipo enemigo Mi equipo Necesito que rate Ya ¿Dónde está Kerrigan? Hanzo Ya están de camino Supongo Está El pequeño Murky Por detrás Escapa con Burbujica Este Malzahel Se ha pasado de listo Antes ha estado bien Porque yo estaba solo Pero ahora no Malzahel De hecho Quería asegurar el ki Con el ulti Me como el silencio Se está cambiando El octo agarre Hanzo Pero no hay Follow de daño Le estoy metiendo presión Ese Pyro Blast Ha sido demasiado Estaba un toque ¿Por qué se las tiraba A A Mafurión? No tenía sentido Aún así Está muy bien El combate ha salido muy bien Pero No hay que descubrirse Que este Murky Nos limpia Santuario en un segundo Gracias por venir Ana Pero entre tú y yo No hacemos mucho Salvo asustar a Murky Que por suerte Se ha asustado Mientras voy a sacar Bichejos Y a ver si viene Alguno de los DPS Que pueda matar instantáneo A Murky Porque Como Vale lo han matado ya por ahí Nevermind Ya está No hay problema Podremos sacar este objetivo Imagino Aunque ya está vivo Teniendo superioridad de Tres en este momento No debería haber mayor problema Quedan ocho Bichos Ocho minions Ocho Esbirros Ahí está Tercer castigador Para nosotros Ya de minuto 16 Y de que es este castigador Congelado Bueno Con este castigador Deberíamos poder tirar Esta fortaleza Sin problemas Dado la La ventaja Que llevamos de nivel Y El minuto que es Sí Y además se muere Malfurion Antes de entrar Otro ulti Heroica Que Era para cortar Malfurion Pero no servido de nada Salvo para zonear A Muradín Que acaba muriéndose Estamos en superioridad De 2 Y además Uno de los que queda Del equipo enemigo Es un Murky Que no es De nivel 20 Estamos a puntito Además de llegar A nivel 20 Vamos a llegar Llegar en breve No tiene huevo Murky Eso también es algo Que remarcar Y el castigador Está llegando al 70% A la fortaleza Le estamos Echando para atrás Zoneando Mientras el castigador Termina con la fortaleza Indestructible O sea el talento De nivel 20 Para en lugar de morir Que salte un escudo Este talento es buenísimo Buenísimo Impresionable Prácticamente Buenísimo Yo diría que podemos Terminar aquí la partida Además el pobre Murky Ha sido chafado También Como desperdicia Los Paidoblast Este Keltas Ve un tío A poca vida Paidoblast Le da igual Si va a morir o no Es GG Una partida facilita El equipo enemigo La verdad La ha liado La ha perdido Del draft No se puede draftear Así No puedes tener Murky Malzael Malfurion Vale Malfurion Y Murky O Malzael Está bien Pero ahí hacía falta Un DPS Porque después tenían Tassadar Tassadar Malfurion Murky Entre los tres En early Hacen un daño Un DPS De verdad Hacen un asesino Era muy difícil Que nos plantasen cara Aquí tenéis mi vuelta Dentro del nivel 16 Ha sido así La curación con la E Quería para Pues eso Porque tenía poco daño Para mantenerme un poco más Y la del resto De componentes de ambos equipos Como diría Joana Mirad en la descripción Os daré Con mi flagelo Convertidos en miembros Del canal Hay un enlace ahí Y es súper fácil Cliqueas Y aparece una pantallita Y yo que sé En realidad es una Es como una cuota al mes Para ayudarme a mí O sea Eso es lo que es Ser miembro del canal Tenemos ya bastantes Y estoy muy agradecido Por ello Pero necesitamos más Necesitamos más Para que esto sea Sostenible En cualquier caso Me podéis dejar Un comentario Aquí abajo Como siempre Hablando de vuestras cosas Espero que os haya gustado Si es así Dadle like Suscribiros Y compartidlo En vuestras redes sociales También recomendadme A vuestros amigos Y a vuestras amigas Por favor Espero que tengáis Un buen día Tarde noche Y nos vemos En el Nexo Chao Chao